Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Quiero hablar un poquito de face to face. Es increíble lo que les gusta el morbo. Pendejos. Esta parte que no la escuchan sus papás. Pendejos tronitos. O sea, es increíble. Es increíble. Los likes con la ruleta llueven. ¿Pero por qué? No voy a descartar el Messi de Champions que hay. No lo voy a descartar. Antes de comenzar el video, antes de decir cuáles son los sobres que tengo que eliminar, les voy a pedir un favor. En la descripción del video y en la primera línea, comentario fijado, hay una encuesta que hizo LocalStrike sobre Argentina. ¿Quién es el mejor youtuber gaming de Argentina? Votame. ¿Te gusta? ¿Te reís? ¿Soy fachero? Votame. Copate. Y todo el año carnaval. Comencemos con la ruleta. Los sobres que voy a tener que descartar son el 1, 3 y 5. Voy a abrir 5 sobres de 100.000. Como saben, cada uno en una cuenta tiene 2 sobres. Entonces, el 1 y el 2 lo voy a abrir en mi cuenta. El 3 y el 4 en otra. Y el 5 en otra. Seguramente abra el sobres número 6 porque no me voy a quedar así como dejando un sobre de 100.000. Pero ese va a ser como un bonus track. Confío en que sus likes... En realidad, no confío. Porque cuando estoy grabando esto, no sé si van a llegar. Pero yo confío que ustedes el morbito, como que el pirulichol. Y dan like así. Es increíble. Es increíble. Primer sobre que tengo que descartar. Así que primer sobre. ¿Sabes lo que me da miedo? Que hay un equipo de la semana bueno. Y están los jugadores de Champions. Más. Todo lo de siempre. Más. Primer sobre de 100.000. Ardita Turán. Me duele mucho ese cuaresma. Me duele mucho. Pero te lo descarto. Te lo descarto. Este segundo sobre es lo que tiene de... Este segundo sobre, diseño muy fulero. Muy fulero. Más fulero que cualquier indumentaria de Racing. Este es mío. Este me pertenece. Así que cancherísimo. Cancherísimo. 2000 eSport. De verdad. Dejate de joder. Me tenés que tirar un centro. No puede ser, hermano. No puede ser. No puede ser. No puede ser que no tarde. No puede ser que no tarde. Tres buenas estrellitas. Necesito un estrellazo. Así que me impacte en la jeta y me deje todo chocolate. No me puede tocar Farman. No me puede tocar esto. No me puede tocar esto. Farman no estaba azul. No es tan mal. Ah, no, no. Lo boludo que sos. Lo boludo que sos. Llegás con timing errado. Siempre vas a llegar con timing errado. ¿Un jugador es un jugador de la semana? Volve a vos y toque el otro jueves. Es increíble. Lo que me van a boludear en los comentarios. Vamos en busca en otra cuenta del Subaru número 3 y 4. De los cuales ahí lo tengo que eliminar. El 4 me pertenece. Pará porque hubo muchas estrellas. Hubo por lo menos tres estrellas. Es increíble. El detector de ruleta que tiene instalado en su base misilística. E-Sport cuando prende la computadora y ve que estoy por grabar ruleta. Hace... Mirá. El único if del último mes y medio. Y piqué un 86. Acá tengo como una 50k. Más Bertogen. Más... Tocaca. Hay que descartarlo. El próximo sobre me pertenece. Si cierro la ruleta eliminando y descartando este if y piqué. Bien. 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 Puede ser mucho peor. Descarto 24.000 monedas para casa. Para casa. Para casa. El próximo sobre me pertenece. Te lo pido por favor. E-Sport. Vamos a ponerle la tapa a todos estos guachines que me trolean. No me mueve. No. Pero vos ves lo que son esas estrellas. Boludo. Mirá lo que son esas estrellas. Tres monquitos que hacían. No puede ser eso. No queda más. No queda más en la Xbox. Ahora. ¿Dónde pasamos? Pasamos a Play. Quedan todos sobre. Ya estoy picado. Ya sé que tengo que abrir uno. Me lo tengo que descartar. Y el de recién. El primero me tocó un if. Te pido por favor gente. El objetivo de este video son mínimo. Mínimo. 4.000 likes. Sobres de 100.000. Ruleta rusa. O sea. Me la estoy recontra rejugando por ustedes. Este se tiene que descartar. Te lo pido por favor. En serio. Te lo pido por favor. Tardó un poco. Te digo que tardó un poco. Crichida. Dentro de todo. Para tu casa. Ganso. Que me siento yo cuando abro sobres de 100.000. Y todo esto así como está. Te lo descarto. Bonustrac. Te tiro un Bonustrac. Bonustrac a ver que sale. Bonustrac sobre de 100.000. Amigos recuerden like, suscribirse, recuerden dar apoyar máximo apoyo a este video. Y recuerden que en la primer línea de comentarios como dije hay fijado una encuesta que hizo una empresa de un portal de videojuegos, por decirlo de alguna manera, y me nominó como el mejor youtuber de gaming de Argentina. Votame. Votame porque te doy vuelta la tromba. Poneme el sobre de 100 y mandame una bomba. Mandame una bomba. ¡Votame una bomba! Estoy mirado por la hinchada de Blanquicerecta. No puede ser esto. No puede ser esto, hermano. Espero que valoren. Gente, esto fue todo. De verdad te digo, espero que valoren el sufrimiento que uno pasa abriendo sobres de 100.000 y teniendo que descartar 3 de 5. Rompan el botón de like. Yo creo que 4.000 likes es una buena cifra para la próxima vez que haya sobres de 100.000 poder pensarlo. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. ¡Chau!